Especial Si tú te quedas cariño Este amor que nos inventamos Aquí comienza nuestra trivia Así que ¿Cuándo no Te guste que te bese tu novia? No, cuando no 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 hay ningún momento que Sáquemela por favor Sáquemela aquí por favor Que conteste Cuando estamos no sé De pronto en misa o algo así ¿Me entiendes? Como un momento pero ¿Que no te ves en misa? ¿Listo? ¿Otro? Si cuando se mete un buen no buen encebollado De pronto cuando encebollado Y a ver que más Yo creo que de pronto no sé Recién levantado de pronto Oh bueno Pues para cuando estés recién levantada O cuando después de haberse comido Así un cevichito bien encebollado Ya sabes que están los chicles Y las metas estén para que no te vuelva a pasar Muy bien, un aplauso para Nicolás Mallorca Una bulla del público Estás escuchando Nicolás Mallorca Yeah Ya 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 Gracias.